Ciudadanía Digital. Instructivo para inscripción de servidores. ¿Cómo me inscribo como servidor público en el programa? Si usted es servidor público, puede registrarse en el programa para certificar sus competencias en TIC y así obtener su ciudadanía digital. Basta que siga los pasos enunciados en este instructivo para registrarse correctamente y así ingresar a la plataforma virtual para iniciar su proceso de formación y posterior presentación de la prueba de certificación en competencias TIC. Paso 1. Ingrese a www.web.unad.edu.co slash ciudadanía digital. Paso 2. Haga clic en el botón Inscripciones y certificación. Paso 3. Haga clic en el botón Servidores Públicos Digitales. Paso 4. Haga clic en el enlace Registro de Servidores Públicos. Paso 5. Ingrese su número de identificación sin puntos, espacios ni caracteres especiales. Paso 6. Ingrese todos sus datos personales. Es indispensable tener una cuenta de correo electrónico personal, pues toda la comunicación será por este medio. Paso 7. Para seleccionar la entidad pública a la que pertenece, haga clic en la lupa de color azul. Aparecerá una ventana emergente que le permitirá hacer la búsqueda de la entidad pública en la que usted labora. Paso 8. Seleccione el departamento y el municipio donde se encuentra la entidad pública. Seleccione un criterio de búsqueda. Nombre Entidad. Escriba una palabra clave que caracteriza el nombre de la entidad pública donde labora. ID. Se trata de un código interno del programa Ciudadanía Digital. En caso de que lo conozca, elija esta opción y digite dicho número. Paso 8. Seleccione su entidad pública haciendo clic en el chequeador azul. Paso 9. El sistema lo llevará de nuevo al formulario de información del participante. Haga clic en Guardar. Confirmación de registro. Inmediatamente culmina el paso 9. En pantalla tendrá una confirmación de registro. Además de la confirmación de los datos personales, se indica su usuario y clave para ingresar al aula virtual a la cual podrá acceder inmediatamente. También recibirá confirmación a su correo electrónico personal. Ingreso al aula virtual. En Inscripciones y certificación del Centro de Soporte Técnico, haga clic en el botón Acceso Aula Virtual. También puede ingresar directamente por www.pcd.learnmate.com. Escriba el nombre de usuario y la contraseña suministrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!